El aprender ya lo hemos hecho, pero el siguiente paso es emprender. No, no, ¿cómo lo vendo? Porque ustedes realmente son capaces. Con perseverancia, con ganas, con empuje, con gente como esta de aquí, de aquí delante, y trabajando en equipo, no habrá nadie, nadie que nos derrumbe. Así que yo les quiero pedir un fuerte aplauso por ustedes mismos, creando en este proyecto de Pensemos en Grande, juntamente con Juntos por Quevedo. ¡Gracias!